Bueno Perris, finalmente vamos a hablar del intercambio de personajes que les recomiendo canjear este mes por monedas Dokkan Fes, que son las monedas rojas, o monedas Carnival, que son las monedas celestes. Ahora, en estas millones de descargas tenemos el nuevo sistema de Pit, el cual ya lo expliqué más al detalle en otro video, pero básicamente ahora tienen la posibilidad de conseguir estas monedas que son exclusivas por la celebración, y que obviamente les permiten sacar al personaje de la misma celebración en el momento, cosa que antes no se podía en literalmente más de 9 años de juego. Ahora, el foco de este video es básicamente los personajes de Dokkan Fes que volvieron. Tenemos unos cuantos para repasar, voy a hablar un poquito al detalle de cada uno, y después ubicarlos en tiers y darles mis recomendaciones generales con los Dokkan Fes, y la segunda mitad vamos a hablar de los Carnivals. Primero que nada, el primero que tenemos acá en pantalla, Majin Buu Gordo Int. Ahora, este personaje es un personaje muy bueno, es un personaje que te sirve para el equipo de Majin Power, para el equipo de Majin Buu Saga Extreme Class si quieren, es líder de Majin Buu Saga, lo pueden poner incluso en el equipo de Majin Buu Saga Super Class como Flotante por ejemplo, para tener una opción de Revival. Mi tema personal que voy a poner el equipo de Majin Buu Saga Super Class es que hay una mejor opción, o Kultra Instinto, entra en el equipo de Majin Buu Saga Super Class porque entra en la accelerated battle, así que ahí tendrías un mejor personaje con Revival si quisieses, y es por eso que creo que ese personaje va antes que este Majin Buu, pero este personaje es bueno, es un Stacker, es un Support, cura vida, tanquea relativamente bien. También tienen que saber que tanto él como el Goku Super Saiyan 3, Ángel AGL, que viene en la segunda parte de las millones de descargas, que debe ser alrededor del 15 de septiembre, van a volver a estar disponibles en la Dual Dokkan Fest de fin de año. Ahora, en fin de año cuando tengamos a Dual Dokkan Fest, lo más seguro es que les esté diciendo que les quipen, porque se viene el décimo aniversario y no hay nada más importante que eso, así que tómenlo con pinzas, pero si tienen las monedas ahora y quieren canjearse una cosa, y después en diciembre creen que juntan de vuelta 400 monedas Dokkan Fest, quizás se los puedan canjear ahí y no tengan por qué estar apurándose. Siento que Majin Buu es un muy buen personaje, es una de las mejores TURs Dokkan Fest del juego actualmente, pero tengo que decirles que obviamente el Goku Super Saiyan 3, Ángel es mejor, sale en la segunda parte, Beta T3 de Saiyan Day es mejor, creo que se puede venir en la Dokkan Fest de octubre o la Dokkan Fest de noviembre, y en definitiva también tenemos a Topo Físico y tenemos otros personajes que seguro van a ir saliendo en octubre y noviembre, que quizás sean mejores. El siguiente es el Goku del Puño del Dragón, ahora este Goku Super Saiyan 3 es un muy buen personaje para Mubi Heroes, también lidera la categoría, la realidad con este líder skill es que es sólido, pero sinceramente creo que para Mubi Heroes tenés mejores opciones, prefiero jugar literalmente con doble Gogeta, y ya si vamos al caso nos vamos al equipo de Super Heroes, y ya ahí entramos con Beast y los Gammas y con todos esos otros personajes, entonces este es un personaje más que nada si quieren agregarlo a los equipos estos, por ejemplo si quieren agregarlo como flotante, de vuelta por ejemplo el equipo de Majin Buu usaba Super Class, se puede jugar perfectamente bien, es un sólido personaje, es bueno, creo que todavía está dentro del Top 10 de mejores TWRs Dokkan Fest, se puede seguir jugando, se juega en Slot 2 o Slot 3 de flotante muchas veces, el Standby Skill es muy bueno, su Finish Effect hace un daño bastante respetable, no tengo mucho más que decir, no es tan bueno como Kanjera Wu, pero es un muy buen personaje al final. Luego tenemos a los Luz del Futuro, los Luz del Futuro ya habrán visto quizás mi showcase durante el 9º aniversario, los revisité con sus mejores equipos, estos personajes, a ver, siento que tuvieron un kit que fue un poco penoso para cuando salieron, la gente esperaba mucho más, son buenos personajes, no son malos, el problema es de que es un asco su condición de fusión, si no fuese por eso y se pudiesen fusionar directamente en turno 5 a Vegito Blue, creo que el personaje estaría mucho más alto en las Tier Leads de los jugadores, la gente lo tendría en un nivel un poco más arriba, hoy en día la mayoría de la gente dice son horribles, específicamente por el tema de la condición de fusión, obviamente en slot 1 pueden comer daño, pero además de tener guardia tienen 50% de chance de esquivar y digamos que esas dos primeras apariciones que tienen animación de entrada todavía siguen siendo rentables en ciertos puntos y en ciertos eventos. Su líder skill es lo más que hay que destacar acá, es muy pero muy bueno, sobre todo son jugadores nuevos, este líder skill les ayuda a jugar prácticamente todas las Red Zones del juego, las Blue Zones hasta la de Tronzenki Espada, que es el filtro que yo considero que es donde más se les complica la existencia a estos personajes, de ahí en adelante para pasar eventos con estos personajes son Challenge Runs, a lo que me refiero con esto es, tenés que llevar un equipo con personajes tan pero tan rotos que los carreen a ellos para que se pueda jugar, y así es como lográs ganar eventos con estos personajes y hacerlos sin ítems. Yo lo he hecho incluso en la versión japonesa contra el evento más difícil del juego, se pueden jugar, pero no por eso los voy a estar recomendando canjear, porque voy a ser sincero, ellos no me carrieron en la pelea ni a patadas, la carrió UI 0 solo como siempre hace, entonces no puedo ponerlos a ellos muy arriba. Pero de vuelta, si son jugadores extremadamente nuevos y necesitan un buen líder skill, este es posiblemente el mejor líder skill que se puede conseguir. Duda de Z, Duda de Z lamentablemente para mí no va. Yo sé y entiendo que la gente está en esta semana con su situación luna de miel, con el nuevo trio Super Saiyan que da support de defensa y que mira los números de defensa que tienen estos personajes. Está todo muy lindo, en el momento en el que no aparece ese supporteo, o en el momento en el que te querés comer un superataque, o en el momento en el que los querés jugar en otro equipo, estos personajes no sirven, no tienen mecánica defensiva, su ESA lo van a recibir en el onceavo aniversario. Estamos hablando del 2026. Hay mucho tiempo hasta ese entonces, tranquilamente les puede salir en otro bar en el futuro, tranquilamente los pueden canjear dentro de un año. No siento que haya apuro realmente, siento que ahora mismo no vale la pena hacer ese canje. Los Golden Boys similares. Los Golden Boys ganaron un buffo increíble con el nuevo trio Super Saiyan, no solamente porque también son mejores linking patterns en estas instancias, sino porque también estos personajes por lo menos tienen una mecánica defensiva de reducción de año que les puede servir pos super. No considero que haya que canjearlos. De vuelta, están más o menos similares a lo que es el dúo de Zeta en este caso, y hasta diría que un poquito más abajo. Ultimate Gohan, personaje muy bueno. Este personaje es sólido. Lo que tiene de malo es que obviamente tiene una mecánica defensiva que dura muy pocos turnos, y siento que en definitiva el mayor problema que veo con esta unidad es que va a envejecer más rápido que de costumbre, porque ahora vamos a empezar a tener eventos que los enemigos hacen mucho más daño de arranque. Gohan con guardia sola y la defensa que tiene pos super no le alcanza. Si tenés a Gohan visto al lado, ayuda bastante, pero no termina siendo una gran diferencia al punto que el personaje termina siendo completamente roto. Su contrapante Orange Picoro es obviamente mucho, pero mucho mejor, y creo que Orange Picoro sí es un personaje que hay que tener en cuenta por lo menos para canjear. En cuanto a las contrapartes del resto de los personajes, el Hildegar en este momento lo siento un poquito mejor que el Goku Super Saiyan 3, porque creo que en este caso Hildegar ahora mismo está aportando un poco más, a lo que es el equipo de Muy Voces, incluso el equipo de Super Voces, al equipo de Machine Power, bueno Machine Power, Machine Musaga, Extreme Class en este caso. La contraparte de acá, ya lo mencioné, el Goku Super Saiyan 3 Ángel es muchísimo mejor, probablemente la mejor TUR Dokkan Fest del juego que se pueda conseguir ahora mismo, en algunos casos incluso mejor que Vegeta, o por lo menos comparable. Zamasu Fusión TKLR obviamente mejor que estos tipos, sobre todo por lo que aporta Super Voces, es un gran equipar, es el Max, el dúo de GT, mejor que estos tipos también, tienen reducción de daño, hasta les sirven para tanquear en algunas peleas, lo cual es increíble al día de hoy, pero se pueden usar. Cooler sí que creo que en este momento está un poco peor, es medio raro decirlo, Cooler siempre fue arbitrariamente mejor que estos personajes, pero ahora mismo Cooler no tiene buffos, obviamente no tiene esa, no tiene mecánica defensiva, y estos tipos sí, y tienen un support absurdo, entonces en este momento puedo entender que estos personajes los pongan por encima de Cooler. Gohan de vuelta, no es mejor que Arnold Piccolo, y probablemente el martes de la semana que viene deberíamos tener el ESA de Broly. Ahora en este precio de momento no tengo ni idea lo que va a pasar, el ESA imagino que lo van a anunciar mañana a las 5 de la mañana hora de Argentina, calculo, voy a estar haciendo los cálculos obviamente, analizándolo y comentándolo en los videos que dedique a este personaje para decirles si vale la pena canjearlo o no, así que si quieren esperarse hasta mañana para ver los detalles del ESA, si quizás tienen pocas monedas rojas y quieren considerar canjeárselo, quizás este personaje es un gran buffo para Broly, así que para que lo tengan en cuenta, y después el resto de lo que tenemos son super esas, estos personajes no los canjeen ahora, de vuelta, por monedas rojas se los pueden llevar perfectamente gratis, si vieron mi guía de canje de la piedra roja, los pueden canjear ahí, obviamente lo que son las piedras celestes y demás está todo hablado en ese video, les voy a dejar el link en la descripción. Ahora vamos a hablar un poquitito de todo este tema de los personajes Dokkan Fest que debería priorizar a canjear, estamos hablando de Tears en este caso, estos son los personajes que ven en pantalla Dokkan Fest que ustedes deberían tener antes de siquiera plantearse hacer un canjeo, ¿por qué digo esto? Estos son los personajes que actualmente te carrean el juego, obviamente el nuevo trigo Supercell no lo estoy poniendo en pantalla, aunque quizás podría porque los pueden canjear en esta celebración, pero solamente con monedas que juntaron en esta misma celebración. Si las juntan, las canjean, obviamente, me parece que sí vale la pena hacer el canje de esos personajes, pero si tienen monedas rojas viejas, las Dokkan Fest clásicas, cualquiera de estos personajes me parece que son más importantes antes de canjearlos que les voy a mostrar en la lista a continuación. El único que ahora mismo es un poco más debatible que antes, para mí al menos, es Vegeta Tech del Saiyan Day, porque el nuevo trigo Super Saiyan lidera Super Saiyans, entonces ya no necesitaríamos más a Vegeta por subir aquí. Sigue siendo un muy buen tanque slot 1, pero dejó de ser obligatorio, dejó de ser súper importante, así que tranquilamente pueden obviarlo a él, pero sí considero que a Gohan Beast lo tienen que tener, a UIC lo tienen que tener, Vegeta Blob Evolution o Contra Instinto y Broly los tienen que tener. ¿Cuándo vuelven estos personajes? Beast y Broly en el décimo aniversario, esto es en febrero, hay bastante tiempo, hay que decir, la verdad, hay mucho tiempo. Si ustedes ya tienen 500 monedas extra rojas, 2 ganfes de sobra, y tienen, no sé, 900 monedas o 1000, tranquilamente se pueden canjear un personaje a los que les voy a mostrar a continuación, y guardarse un par de monedas para uno de estos, si es que no lo sacan en el décimo aniversario. El Vegeta Blob Evolution o Contra Instinto AGL, no sabemos cuándo pueden volver, yo creo que quizás en la Dua el 2 ganfes de fin de año, sino obviamente los van a ver en el banner de Tanabata, en el cual también vuelve a UIC 0, eso es en diciembre. Ahora, el punto particular con esto, y acá entra el debate, Vegeta Blob Evolution o Contra Instinto, los pueden canjear en diciembre probablemente, no hay ningún problema. El UIC 0, y la realidad es que debería volver en marzo para canjear, ¿ok? Debería ser el Saiyan Day, 18 de marzo, después del décimo aniversario, falta bastante. Pero, existe una muy ínfima posibilidad de que lo pongan canjeable en el banner de Tanabata en diciembre, porque pasó con los gobros hace más de 4 años. Existe esa leve chance, ¿ok? Crucen los dedos, no es 0% de chance, eso les puedo decir, quién sabe, pero de vuelta. Estos son los personajes que para mí, ustedes deberían tener monedas Dokkan Fes, es decir, monedas rojas, separadas para canjearlos, antes de siquiera plantearse canjearlos que vemos a continuación. Ahora, sí los tengo ordenados por los tiers, ¿ok? En el tier 1, para mí, el que tiene que canjear si no lo tienen todos estos personajes, es el Ocus Ushan 3 Ángel. ¿Cuándo sale? La segunda mitad de esta celebración, alrededor del 15 de septiembre. Para mí, esa es la prioridad. Si ya lo tienen a él, o simplemente no les importa, no les interesa, se fijaron las categorías y dicen, la verdad que yo no voy a armar un equipo con este personaje, ok. Buin sería la segunda mejor opción. El equipo de Majibuzaga es el líder de facto, ahora mismo, de Majibuzaga Extreme Class. Es un muy buen personaje, buen support, buen tanque, sirve, es sólido. Y el siguiente personaje, por lo que parezca, es Orange Piccolo. Orange Piccolo tiene mucha utilidad, sobre todo para cuentas nuevas. Y acá está la división que quiero hacer. Si sos un jugador veterano, que ya tiene todos los personajes de aniversario, y que viene jugando hace un montón de años, y solamente te falta Orange Piccolo, quizás lo quieras sacar simplemente por colección, o porque estás harto de que no te toque, está bien. Pero, francamente, siento que Orange Piccolo es tier 1, más que nada, para jugadores nuevos, porque lidera Super Heroes. Es un personaje muy sólido, muy bueno, y siento simplemente que vale la pena, eso es todo. O sea, creo que el personaje es muy bueno, creo que es un personaje que se puede jugar perfectamente bien, y que ahora, con el equipo de Power Hushes, está teniendo un nuevo resurgimiento, pero no es obligatorio. En el Tier 2, son buenos personajes para complementar a equipos ya preexistentes. Por ejemplo, en Movibosses, o el equipo de este Majin Moussaga Extreme, Hildegar, para mí, es un personaje clave. Ahora mismo, no hay otras opciones de Movibosses mejores, así que para mí, Hildegar, lo tienen que llevar sí o sí. En el caso de Locust Super General 3 del Puño del Dragón, el STR, este personaje es más opcional. Y es lo mismo en Ultimate o Hanfis y con Lerder. Estos dos personajes son más... Ok, es una alternativa que yo los voy a poner en pantalla en un show, que es de un personaje. Cuando vean los equipos, van a ver que en la lista de alternativas aparecen esos dos, pero en general no me van a ver sugiriéndolos para llevarlos. Quizás en Locust Super General 3, si quieren otro líder skill de héroes de películas, y combinarlo con Final Trunk Art, es una buena opción. De hecho, los mostré en el... Su equipo lo mostré en el show, que es del nuevo trio Super Saiyan, por si lo quieren ver ahí, cómo se ve y cuáles son las opciones. Pero en definitiva, siento que es más un suplente, ¿ok? Y es más que nada eso. En el Tier 3, son personajes sólidos, o relativamente buenos, que se pueden asumir a otros equipos ya persistentes. Samansu Fusión TKLR, obviamente en Super Bosses está muy bien, pero siento que como se desinfla bastante, y hasta lo que fue el final del nuevo aniversario, inclusive, tuvimos todos eventos de peleas largas y peleas término medio, lo cual a Samansu no le beneficia. Siento que es Tier 3. Sinceramente, creo que está por encima de lo que son los Blues del futuro. Los Blues del futuro lo que tienen a favor es que si sos un jugador nuevo y necesitas armar equipos de cero, los Blues del futuro, su Leader Skill te va a ayudar un montón. Hay muchísimos personajes que entran en su Leader Skill 200%, e incluso si no lo hacen, tienen hasta una opción de 150% de Leader Skill a personajes superclass. Por lo tanto, los Blues del futuro son útiles para jugadores nuevos. Ya cuando empezás a jugar el contenido más difícil, los Blues del futuro decaen muchísimo y ahí probablemente no los quieras ni ver, ¿ok? Por último, tenemos Duo EGT. Duo EGT, en este caso, son personajes sólidos. Son personajes que, la verdad, siento que ahora están reviviendo un poquito con el equipo de Power of Wishes, pero son carreados por el bien de la trama, si ustedes me entienden, ¿no? O sea, no son personajes que realmente rompan el meta, no son mejores que Samasus Fusion TG LR, pero para no estar haciendo 1000 tiers, siento que en este momento es mejor ponernos en el mismo tier y más o menos decir, ok, estos personajes cumplen más o menos la misma función dentro de los equipos en los que están, entonces los considero en el mismo tier. Es la misma razón por la cual estoy poniendo a Ultimedia o Hanfis y con LR en el tier 2 y no en el tier 3. Es más que nada el hecho de que Ultimedia o Hanfis y con LR es un personaje que aporta mucho con el líder skill, al igual que con Ash Piccolo, y en el caso de Samasus Fusion TG LR está un poco más limitado, sos un jugador nuevo. Si tuviese que basarme puramente en lo que son personajes buenos, Samasus Fusion TG LR, por supuesto, está por encima de Ultimedia o Hanfis y con LR 100%, pero cuando nos referimos a canjes, lo que yo priorizo es que ustedes traten de tener variedades de equipos para poder armarse y poder jugar más cosas y pasarse más misiones y me parece importante que si, por ejemplo, no sacaron a Gohan Vis o a los gamas, consideren ahora Ash Piccolo Ultimedia o Hanfis y con LR. Tier 4, Recontra Fonder Barril. Estos son los que yo no canjearía, o sea, si ya tienen todo lo demás y quieren canjear alguno de estos, están muy sobrados de monedas rojas, adelante, yo no lo haría, pero bueno, dúo de Z, los Golden Boys y Cooler se encuentran en ese tier. Ahora vamos a ver un poco de los personajes Carnival. Ahora, en el caso de los personajes Carnival, lo que tengo que mencionar es que obviamente esto es un poco más raro porque hay menos personajes, se actualizan más rápido y también nos ponen LRs de monedas amarillas, como por ejemplo, Tintarles LR y Broly Chila y Lemo. Estos personajes de monedas amarillas, yo aconsejo nunca canjearlos por monedas celestes. El personaje de monedas amarillas aparece en esta lista, ¿ok? Y si aparece en esta lista significa que lo tendrías que canjear por monedas amarillas. Si no tenés monedas amarillas, aconsejo esperar. ¿Por qué? Porque los personajes de monedas amarillas, en cuanto a lo que son LRs, son los más fáciles de conseguir en todo el juego. Estos personajes te salen en banner de fin de año, te salen en banner de tickets de ahora que te asegura 20 SCRs, por ejemplo, te pueden tocar ahí, te salen en banner de ticket Rainbow, te salen gratis. Los, no te lo digo que te regalan todos, pero regalan muchas veces al año, literalmente regalan de manera free to play por tickets y cosas, muchos de estos personajes. Entonces te los podés llevar eventualmente y por eso siento que como cada vez agregan más personajes a esta pool y eventualmente cuando tirás por un LR de monedas amarillas que te gusta mucho, quizás te llevas alguno de estos, siento que efectivamente no valen la pena. Además, también te pueden salir obviamente en Banners Carnivals. Entonces siento que cuando tirás por un personaje un poco más roto, probablemente en el décimo aniversario o la unidad Carnival de diciembre o quizás Shiren Carnival si les interesa, pueden conseguir alguno de ellos y por eso aconsejo no canjearlos. Si vamos específicamente a los personajes Carnival, el que todo el mundo me preguntó en estos últimos días es el trío Super Saiyan original, Goku, Vegeta y Tronk Super Saiyan y Intel R. Estos personajes son buenos, son genuinamente buenos, tienen un League Skill 200% a Super Saiyan lo cual es súper útil, abre un abanico de posibilidades. Mi tema real y esto lo tengo desde antes del noveno aniversario es el hecho de que llevar dos veces a este equipo en los eventos más complicados, ya con la Red Zone de Kid War era un poco difícil pero si quieren extrapolarlo un poco más pasando al noveno aniversario, en los eventos más complicados doble trío Super Saiyan no me gusta, tener dos de estos en el equipo es doble riesgo de que al flotante te lo revienten y es más que nada por esa mi preocupación de llevar a estos personajes. Ahora, con el nuevo trío Super Saiyan ganaron un support bastante absurdo pero también la lógica nos marcaría que si ustedes sacaron el nuevo trío Super Saiyan a estos personajes los pueden llevar en el equipo y el líder de amigos se llevan otro nuevo trío Super Saiyan y con el support absurdo que le dan más la reducción de daño estos personajes están mucho mejor. Mi consejo es que estos personajes los canjeen si tienen una de dos cosas. Una, no tiene un líder Super Saiyan y quiere experimentar con ese equipo. Dos, ya sacaron el nuevo trío Super Saiyan y quieren chetarlo a más no poder y quieren poner mejor Linkin Park y todas esas cosas. Ok, bajo esas dos opciones aconsejo canjearlo, se pueden esperar estos personajes deberían volver con Jiren que andás a ver cuando sale yo digo que es en diciembre o marzo seguramente lo saca en octubre algunos me dicen ¿qué pasa si o marzo te lo saca a fines de las millones? Ojalá que no pero bueno nunca se sabe. Gohan del futuro otro personaje muy bueno este probablemente es el mejor personaje que envejeció el año pasado al menos a mis ojos junto con Orange Piccolo y quizás Bulma este personaje lo que tiene para mí es el hecho de que es muy sólido post super tiene un montón de reducción de daño fue el primer personaje que llegaba a este 80% de reducción estando en situación bastante lógica y donde no requería threshold de vida ni nada loco y lo podías hacer a turno 5 en la pelea era algo bastante nuevo su dominio sigue siendo relevante cuando te enfrentas a enemigos extreme class el tema es que ahora mismo nos enfrentamos a todos enemigos super class y el dominio de Gohan del futuro es contraproducente lo que hace es que los personajes reciban 30% extra de ataque si llevas algún personaje extreme va a comer mucho más daño terminas saliendo pagando un poco cara la cosa pero bueno nada en definitiva siento que el personaje tiene un muy buen dominio igual pese a que a veces juega un poco en contra depende del equipo en el que lo llevas si llevas super 6 y estás llevando un broly cosas por el estilo pero es un sólido personaje para jugar se juega más en slot 2 si es flotante ya no se juega tanto en slot 1 pero es una buena unidad si les interesa lo que ocurre que hay a mi siempre me gustó este personaje la mayoría de la gente dice que es basura no se porque tiene guardia curación de vida tanquea nulifica super ataques de kiblas esta queda defensa es sólido ok el año pasado era mucho mejor obviamente ya este año envejeció pasó más de un año tiene sentido pero con el equipo de padros guillers tiene una segunda chance en la vida en el equipo de red fighter se puede seguir jugando siento que es bueno no siento que sea obligatorio digamos de que es uno de esos personajes estilo tier 3 no está al nivel de Gohan del futuro ni al nivel del trio de super saiyan pero es un buen personaje metal cooler y eso es todo lo que tenemos acá vamos a hablar de las contrapartes ok para el trio de super saiyan la contraparte que imagino que va a salir va a ser omega genron también debería volver en el carnival de shiren tanto el trio de super saiyan como omega genron deberían volver ahí quizás en vez de esos personajes o incluyendo esos personajes nos pongan a Gogete y a los gamas que es lo que yo estipulo que va a pasar muchas personas con las que he hablado piensan lo mismo van a volver Gogete y los gamas para la global en ese entonces posiblemente en diciembre y que los podamos canjear omega genron en este caso es un personaje que siento que es un buen un buen esqueleto pero las millones de escala deberían haber sido Dragon Ball GT justamente para bufiarlo a él no lo fueron así que ahora mismo omega genron está al fondo del barril junto con el metal cooler tronsen que espada es el equivalente a este personaje también va a ganar en la parte 2 tronsen que espada es un muy buen personaje no está al nivel de Gohan del futuro no está al nivel del trio de super saiyan no es tan malo como metal cooler ni como omega genron es un sólido personaje para poner es lo 2 o es lo 3 sobre todo es lo 3 si te falta un integrante es un sólido personaje saga del futuro para ayudar a la animación de entrada los lujos del futuro si los querés jugar es un personaje que entra en super saiyan muy útil y en stand by mode es también invencible es un buen personaje no tan bueno como Gohan del futuro pero vale la pena el equivalente de este personaje es Kidohan no quiero ni hablar de él lo odio con todo mi ser Kidohan es no es un buen personaje y por último el equivalente a metal cooler es Goku el pájaro Goku el pájaro siento que ahora está un poco mejor es raro esto pero bueno obviamente esta unidad nueva tan rota revivió muchos personajes con el support de 77% de defensa si llevas dos de esos la verdad que te dejan jugar muy bien entonces nada hay múltiples opciones en ese caso bien dicho esto vamos a hablar de los tiers en cuanto a lo que son los tiers de estos personajes tengo que mencionar una cosa la primera que de todas es que obviamente Broly se puede canjear ahora mismo ok pero se puede canjear solamente por monedas carnival de estas nuevas que tiene el borde en púrpura que son carnivals que hayan conseguido en esta misma aceleración a lo largo de este mes obviamente si tiene esas monedas canjeense a Broly la misma forma que si tiene esas nuevas monedas Dokkan Fes se canjea en el nuevo trio de Super Saiyan para mi en el tier 1 de personajes y esto si lo hago diferente a lo que son los Dokkan Fes siento que tengo que poner todos los carnivals relevantes del juego no estoy poniendo lo Q, STR de la oa de Hachiyak porque me aparece un personaje tier 3 o a lo sumo tier 4 que no vale la pena mencionar pero los tier 1 si los menciono porque siento que esos son los personajes que al igual que los mencionaban los Dokkan Fes si no los tienen tienen que priorizarlos a ellos o sea si no sacaron el Broly está todo bien no hay problema en la parte 2 hay otro Carnival que probablemente está al nivel de Broly quizás sea mejor quizás sea peor no lo sabemos vuelven en el décimo aniversario vuelven en febrero hay un montón de tiempo para juntar monedas Carnival el tema es que los banner Carnival no vienen todos los días ok nos quedaría un Carnival en diciembre y el Carnival de Shiren hay que ver si los combinan si salen al mismo tiempo encima es diciembre man es un mes y medio antes del décimo aniversario es complicado ok creo que me entienden en esto pero básicamente lo que quiero decirles es que si tienen justo 500 monedas celestes mi consejo personal es que sé que es duro esto pero es como che pero si después tiro y me sale el personaje y me quedan las 500 monedas si te quedas no pasa nada te canjeas otro personaje está todo bien igual pero yo lo que haría en este caso si fuese Free2Play y me faltasen esos personajes me guardaría las 500 monedas celestes para algunos de los del Tier 1 Broly si ya lo tienen Gogeta si ya lo tienen los gamas de ahí para abajo ok de ahí para abajo y de ahí para abajo sería Gohan del futuro para mí es el más importante a canjear ahora si ya tienen los del Tier 1 o simplemente estar muy confiados que los van a sacar en el décimo que no hay ningún problema en ese caso obviamente se entiende Gohan del futuro sería la siguiente mejor opción para canjear si no el trio de subprocesión original en el Tier 3 ya bajaríamos a Tronc y Espada o Q de Caio o Q del Pájaro para mí esos tres sinceramente siento que hay una división un poco importante entre el Tronc y Espada y los otros dos y también creo que el Q de Caio es un poquitito mejor que el Q del Pájaro pero ahora mismo se balancean por el tema del nuevo personaje que es Super Saiyan y por último Tier 4 los del Tier 4 para mí para mí en este momento son puramente de colección Metal Cooler lo pones en el equipo de Movi Voces porque no hay otra cosa en cuanto empecemos a recibir esas o más unidades Movi Voces se va a terminar todo el problema y siento sinceramente que ahí finalmente vamos a ser libres y no vamos a tener que jugar más con este personaje porque de vuelta hasta que no reciba un S en un tipo de reducción de daño de mecánica defensiva no lo recomiendo eso va a ser todo gracias por haberme escuchado les deseo el mejor de los canjes disfruten de sus personajes y nos vemos la próxima con más grabos en Tato Campate ¡Chane!